La ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado de Jalisco está vigente. Esto afirmó el director de Profesiones, Martín Almades, quien aclaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación protegió a una médica veterinaria en contra de la norma, pero no la declaró inconstitucional. De esta forma, la Dirección de Profesiones del Gobierno de Jalisco sigue expidiendo cédulas profesionales de carácter temporal. El amparo que interpuso la veterinaria se opone a que se le exija renovar la cédula profesional cada cinco años, por lo que solo en su caso la cédula tiene una validez como certificación permanente, pero no aplica para todos, expresó el funcionario estatal. El Estado de Jalisco, como cualquier otra entidad federativa, está facultado, conforme al artículo quinto constitucional, de expedir cédulas profesionales y de regular la actividad profesional. El quinto constitucional delega a los Estados a que estos creen su propia ley y que tengan su propia dependencia para regular el ejercicio profesional. Así es de que estamos dando cumplimiento cabal a la Constitución. La Ley de Profesiones vigente se aprobó en octubre de 2015 y a partir del 30 de agosto de 2018 se exige a los profesionales a que renueven su cédula profesional cada cinco años. El director de profesiones explicó que más profesionales podrían solicitar un amparo. Por ello, para prevenir que eso suceda, lo que van a proponer es modificar la ley. La estrategia consiste en convocar a los 69 colegios de profesionales con registro estatal para que se reúnan con diputados locales y se emita un dictamen actualizado. Estamos hablando de un caso en particular. Decir que es general es una falsedad absoluta. Queremos evitar que eso suceda, porque seguramente podría suceder en el caso de que haya un amparo más y otro amparo más, y para evitar ese caos o esa circunstancia adversa para la legislación jalisciense, nos vamos a adelantar en los tiempos haciendo una reforma. Entonces tendría que ser más o menos pronta la reforma. Sí, la reforma, por eso estamos nosotros convocando, el día de mañana estaremos convocando para una reunión probablemente a finales de la siguiente semana y llegar a una propuesta que pudiera ser aprobada en el mes de marzo. De agosto de 2018 a la fecha, la Dirección de Profesiones ha expedido 16,853 cédulas temporales. Las que se emitieron antes del año 2018 tienen carácter de cédula definitiva. Obtener la cédula profesional estatal tiene un costo de 350 pesos y las citas se obtienen por vía digital, aunque se atiende a todos los que acudan a la oficina ubicada en Madero, esquina de Goyado. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.